Hoy aprenderemos cómo hacer pastel de banana. Primero aplastamos las bananas en un recipiente. En otro recipiente colocamos la margarina y el azúcar. Batimos con una batidora a velocidad media durante algunos segundos. Ahora agregamos los huevos. Y continuamos batiendo la mezcla. Agregamos la harina, el bicarbonato de sodio, la sal y los bananos aplastados. Mientras tanto seguimos batiendo. Después agregamos la leche. Batimos por 5 minutos más. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Untamos con margarina el recipiente en el que vamos a hornear. Colocamos ahí la mezcla. Horneamos 35 minutos a 180 grados centígrados. Y finalmente dejamos 10 minutos más en el horno a 120 grados centígrados. Y así es como hacemos pastel de plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!